Oh my God, pero aquí hay que ponerse algo abajo porque, ajá, o sea, los huecos están muy grandes, miren eso ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Moda Maya, yo soy Maya, para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba también activa la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video nuevo ¡Chicos! Hoy, como leyeron al título, vamos a estar probando otra tienda de internet ¿Saben qué? Me encanta comprar por ahí, ver si la ropa es de buena calidad, compré muchas cositas así que se las quiero mostrar de la tienda Nihao Jewelry, aquí les estoy mostrando la tienda para que vayan a ver, tiene cosas hermosísimas y a un buen precio también les vengo a decir que llegan súper rápido, o sea, la caja me llegó en siete días o sea, es como que, ¿qué? ¿tan rápido Maya? Sí, 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 sí les estoy dejando todos los links aquí abajito de todo lo que pedí por si quieren ir a ver mi cajita ¡Ay! Sí, pedí muchas cosas Bueno, no sé por dónde comenzar, mis amores Ok, vamos a comenzar con esta franela que ustedes la están viendo A mí me encanta este tipo de franelas porque tú te las pones así y te pones un short y ya Y dice Nirvana, quería mucho esta camisa desde hace tiempo, ¿qué les parece? Oigan, ya va, ¿saben qué? La pedí M y creo que la quería más grande Pero bueno, nada, vamos a ver cómo me queda Ok, sentimientos encontrados con mi camisa Porque la quería más grande, o sea, quería oversize, ¿saben? Que me llegara como por aquí Que me pusieron unos pantalones, la pedí M, pensé que me iba a quedar más grande Pero no, tenía que haberla pedido L Pero no importa, igual me gusta mucho, también la puedes usar, no sé, amarrada o qué sé yo Como te guste Este, me encantó, me encantó Obviamente me la pondría como pantalón o como un short Pero acá se las estoy mostrando con mi faldita que tenía puesta ¿Qué les parece? ¿Les gusta o no? A mí me encanta Igual le voy a dar un 8 de 10, ¿ok? 8 de 10 para mi camisa de nipana Continuamos con este vestido Que ustedes me están viendo Oh my God Oh my God La tela está buenísima y saben que todavía es verano, mi amor Así que hay que aprovechar de ponernos todos estos vestiditos En Miami, es verano todo el año Yo siempre lo digo, es como mi lema personal de Momaya Pero bueno, ahorita hay que aprovecharlo más Y este vestido está súper lindo, así que vamos a ver cómo me queda Este sí me gusta, me encanta Aunque bueno, para que me quede bien y no se salga nada Y no me quede grande de acá Tengo que apretarlo bastante arriba Pero bueno, no importa Este vestido está súper lindo La espalda también súper bonita Queda bien de largo Que me dicen ustedes, les gusta o no A mí sí, me encantó Me encantó, mi amor, para el verano Así que le voy a dar un 9 de 10 Cuéntenme a ustedes, díganme si les gustan los comentarios A mí me encanta Cómo le queda a ellas, cómo me queda a mí ¿Verdad? Está muy bonito Me encanta O sea, este cruzado aquí es lo que más me gusta Pero bueno, no sé, a mí como que me queda un tazán un poco grande Porque si no lo amarras bien aquí Este no te queda así pues, así Pero está muy bonito Otra prenda para el verano Acá están viendo este crop top Lo que me gustó de este crop top Es que es tejido Oigan, tenía años que no tenía algo así tejidito Esta es la parte de arriba Y que por qué esto tiene dos tiras No entiendo Ya, ya entendí Oh my God Pero aquí hay que ponerse algo abajo Porque ajá O sea, los huecos están muy grandes Miren eso Pero bueno, vamos a ver cómo me queda Ok, me encanta esto Ahí se los estoy desfilando Pero, o sea, como que Si lo tengo arriba Así me queda bien Pero el cuello como que queda muy arriba Para que me quede bien a mí Entonces, no sé Pero me gusta Me encanta cómo se ve Cómo queda Cómo todo Aparte también me gusta mucho Cómo se ve con esta falda Que me dicen ustedes Cuánto le dan Obviamente le voy a dar un 9 No, le voy a dar un 8 Un 8 porque es que esto no entiendo O sea, creo que a mí me tendría que haber quedado así ¿Saben? No sé si tal vez lo arregle acá ¿Saben? Para que sí se mantenga arriba Cuando está amarrado acá atrás Entonces, no sé Pero me encantó Oigan, me fascinó esto Me encanta Pero creo que eso es lo que voy a hacer Y de verdad que no se ve nada O sea, si te pones unos tapapesones Mi amor No se ve nada No pasa nada Ahí ustedes están viendo No ven nada Así que me encanta Este conjunto me encantó Por el estampado La tela se siente buena No así, guau Pero está buena Está buena, está buena, mi amor Para ponérselo ahorita Aprovechen los colores Miren qué bonito Vamos a ver cómo me queda esto Bueno No me quedó la falda Señoras y señores Esto aquí O sea, M pues O sea, la camisa me quedó bien Pero ajá Si pedí a M arriba me iba a quedar No me iba a quedar bien O sea, sí la cerré y todo Pero no baja Y bueno, o sea Se me ve casi que en las nalgas No creo que me lo pueda poner Pero está muy bonito el conjunto Si queda bien ¿Qué les parece a ustedes? No sé Comenta por favor Yo obviamente Nada Le voy a dar un 7 ¿Qué me dice? No sé No sé El estampado me encanta El color todo Pero no me quedó la falda No me quedó la falda Miren eso No lo puedo bajar Otra prenda verde No lo puedo evitar Pero es que Este verde No lo tenía en blazer Ahí ustedes están viendo Qué es lo que pedí Wow Está demasiado lindo Es un vestido Te lo puedes poner como vestido O como ustedes saben Blazer Oversized Me encanta Tiene hombreritas también Así que vamos a ver Cómo me queda Bueno ¿Qué les parece? Me encantó Te lo puedes poner con una falda O con un short Como tú quieras También Te lo puedes poner así Sin nada abajo O con algo abajo Yo estoy segura que Si me lo pongo Obviamente Sería con algo abajo Pero si me quiero tomar unas fotos Obviamente lo usaría Sin nada abajo Porque está muy Muy bonito Me encantó el color Me quedó súper bien de mangas De largo De todo Lo amé Así que obviamente Lo voy a dar un 10 ¿Qué les parece a ustedes? Ahí me lo están viendo Como me lo ven Les gusta o no De verdad que está súper 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 lindo La tela también Está buenísima Tienen el link Aquí abajito Por si les provoca Comprarse Este blazer Vestido Así Oversized No es tan Oversized O sea Saben que Depende del gusto De cada persona A mí me gusta así Siento que me queda bien Aunque Como les digo Siempre quiero unas fotos Sin nada abajo Para salir Con algo abajo ¿Ok? Seguimos con Otro vestido Ay Miren este vestido Qué lindo Está súper lindo También para el verano Miren eso Ay Me encanta Lo veo como chiquitico Ojalá me quede Así que Vamos a ver Casi Casi Que no me queda ¿Ok? Estoy toda Aparretujada Creo que Acá En esta tienda Soy M Pero bueno No sé No sé Este Está demasiado lindo El corte Como quiera Que es para lados Así ¿Saben? Está súper súper Lindo Aparte también Que me gusta mucho Como me agarra aquí Las tochugas El corte Me fascina También las manguitas Y todo Pero como que No me puedo mover mucho Como les decía Así que no sé ¿Les gusta? ¿Cuánto le dan? Yo les voy a dar A este Un 8 de 10 Porque está Muy bonito Muy bonito Pero No sé Aparte que no puedo Ni subir los brazos No puedo subir los brazos Estoy que Robot Te felicito Como Shakira Y me gusta mucho Y me gusta mucho El color El color Está súper súper lindo Y la última Prenda Que está por acá Ustedes ya están viendo Este conjunto Este conjunto Es demasiado Maya Y sí Lo pedí Es verdad Es que Me encanta Me encanta Wow Está demasiado hermoso Miren La tela Es espectacular Y El pantalón También Ay no Está demasiado lindo Me encanta Es mi favorito Obviamente Y ustedes saben Ya me conocen Así que Vamos a ver Como me queda ¿Qué les parece? Ay me encanta Me encanta Porque siento como Si estuviera en pijama Yo sé Hay muchas personas Que no les gusta esto Pero a mí sí Me fascina Porque siento que Estoy súper bien vestida Y Estoy en pijama Prácticamente Me encanta Aparte que el color También me gusta mucho No sé Si les gusta Amarrado No me encanta tanto Amarrado Pero bueno Es el estilo de cada quien A mí me gusta así Yo lo usaría así Y para cualquier Lado También te lo puedes poner Si quieres hasta para viajar No sé Se los dejo a ustedes Pero está súper lindo Súper cómodo Lo único es que bueno Me quedo un poco grande En las mangas Pero bueno Ajá No importa No importa También te lo puedes doblar O como quieras ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó Así que yo le voy a dar Un 10 de 10 Sí Porque la tela Está súper súper buena Y Y el arruchadito Se ve Espectacular Y mi amor Pedí algo Pedí este Que ustedes están viendo Sí En la página Porque lo vi ahí Y no pude Como desaprovechar La oportunidad Entonces pedí Este koala Que ustedes están viendo Está súper lindo Me encantó De verdad Que se siente De buen material Me encanta también La La correa Como queda Que les parecen ustedes Ustedes saben Que yo Ahora Últimamente Soy de Koala Me encanta Más que la cartera Porque no sé Esto es práctico Me cabe todo Aunque a veces Voy así como de medio lado Porque el koala Me pesa mucho Pero me gusta mucho Tenerlo Así que Me gustó No sé ¿Les gustó cuál fue su prenda favorita? Díganlo en los comentarios Que los voy a estar leyendo Aprovechen también De ir a comprar A Ni How Your Wedding Que tienen cosas espectaculares Y ya saben que tienen todos los links Aquí abajito en la cajita de descripción Para que vayan a ver Esto fue otro haul Díganme ¿Qué otra tienda quieren que pruebe? Que tengan la curiosidad Que yo lo hago Dejenla escrita acá abajito Y también síganme en mi Instagram Que por allá Siempre les estoy dando recomendaciones Últimamente Muy, muy, muy buenas Así que vayan a seguirme Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olviden suscribirse En este botoncito rojo Que se suscríbete Por favor Regálame muchos manitos arriba Y sígueme A través de todas mis redes sociales Que están acá abajito En la cajita de descripción Les mando un beso Desde aquí hasta allá Y nos vemos en un próximo video Chao Bye